Música Entonces hay que poner a cargar la batería Hay que poner a cargar la batería para rogar y poder luchar, jalar Música Música Ya llegó el trácer, espérame, déjame ver, qué onda Dale perro, alivianame Quiero verlo Música Ahí va, para abajo, ahí va, para abajo Mira, es el mejor esqueleto que encontré en mi vida Música Cuídalo adelante, Leito Cuídalo, cuídalo, por favor Dale, 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 libre, libre Veo salir el dragster Me da comezón por ponerlo a punto para poder rodar en él Este avionzote lo compré en Indianapolis Mide casi 8 metros y pesa alrededor de 1.200 kilos ¿Ese es el carro? Nomás te pido una cosa, que no vengas a reclamarme No, no, al contrario, vengo a admirar el carro porque se ve que está bien hechecito, está muy bonito el carro Pero de lujo, mira, ven, observa lo de aquí Si tú lo observas de aquí, mira, derechito, 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 derechito Por esto que estás viendo, no fue una noche ni dos Fueron muchas noches las que me pasé pensando, soñando, imaginándome y planeando qué tengo que hacer con este carro Conozco a Martín desde hace más de 20 años Las carreras y la velocidad siempre han sido su terapia para los problemas del taller Invirtió bastante dinero solamente en el chasis de su carro Pero quiero decir que lo tiene bien merecido Oiga, ¿no será bueno rotularlo? ¿Rotular? Me sorprende Así sí te quiero Y eso a lo mejor nos va a traer más clientes, ya rotulado y todo ¿En qué le puedo ayudar, oiga? Vamos haciendo una relación de todo lo que llegó Ah, ok Para que me lo verifique, por favor ¿Me lo realicen en la factura entonces? Sí Lo veo y no lo creo Este sí es un avión Hola, hija Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, también ¿Qué contento? Pues sí, ¿qué tiene? ¿Y eso? No, no, no Digo, qué bueno Apenas te habías aplacado No, ¿cuál aplacado? ¿Qué ni figura hasta la sepultura? Sí, ya sé Este drácter era lo que necesitaba Estoy decidido para romper mi propio récord Ay, qué nervios Digo, qué nervios Pues por lo que pasa, ¿verdad? Están preparados, sus guantes, su máscara, su traje ¿Estás esperando, cliente? Sí, ay, Dios ¿Cómo estás? Bienvenido, Juanana Bienvenido Tú sabes que siempre sorprendí Sí, ¿verdad? Oh, no, pues digo que tú sabes Estuvimos platicando Te traigo este proyecto Queremos saber qué te parece Yo no creía que estuviera tan grande Donnie, buenas ¿Cómo estás? ¿Qué pasamos? ¿Qué dices? Guillermo, ¿cómo estamos? ¿Qué dices? ¿Este camión? ¿Este camión? Soy yo también, dijo el otro Muchas gracias Mi nombre es Antonio Liza Yo soy de Monterrey, Nuevo León Tengo un negocio de renta de limusinas La verdad que quisiera ser la limusina Si no la más grande de Latinoamérica La más grande del mundo Esa es la intención que traigo Se me chino el cuero La más grande del mundo Eso es lo que me gusta Eso es lo que quiero Comparito, tú sabes bien Que estamos sobre la idea Queremos ser Cada vez avanzándole más Y todo Perfecto, está bien Ya lo tenemos Ya más o menos Traigo algunas ideas Que quisiera comentarte Ya la fabricaste, ¿verdad? Ya la fabricamos ¿Aquí la traes? Nada más aquí la traes A Martín Baca Tengo ya unos 15 años de conocerlo Y con él me ha fabricado más de 18 limusinas Mira, él es un cliente ya David, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy explicando que es la persona que me ayuda a hacer los diseños Quisiera un proyecto por una limusina que sea para 40 o 50 personas Quisiera que fuera de eje a eje Estamos hablando de unos 10 metros Y a lo mejor la limusina va a quedar de unos 14, 15 metros, ¿verdad? Para ser la limusina más grande de Latinoamérica Ahora estamos empleando lo que es un trailer, un quinta rueda La intención mía es hacer una limusina Este, que sea, pues un tipo dragón Yo quisiera que independientemente que hagamos ya toda la limusina Que aventar al hombre O sea, se trata de un dragón Y el dragón que hace, pues vamos a aventar al hombre Entonces, no sé si puede hacer Se puede hacer Yo te la puedo hacer la flama azul O te la puedo hacer roja Roja, la ventaja roja no es tan fuerte la flama Pero es muy espectacular, se nota mucho En el taller hemos construido todo tipo de limusinas Unas excéntricas, otras temáticas y otras deportivas Pero esta es la primera vez que me piden un antro sobre ruedas De más de 15 metros Con detalles muy especiales de pirotecnia Quisiera una barra, dar servicio O sea, que sea un pequeño barecito Su cabina de DJ Y aparte que, pues una pista de baile Un bar antro móvil disco ¿Verdad? Esa es la finalidad No te me vayas a espantar Pero sí quisiera que habláramos a lo mejor de tres meses Yo me presumo que soy rápido Pero no me pidas imposible Tres meses, Tony Aunque sea poco tiempo Martín tiene que aceptar este trabajo Necesitamos recuperar liquidez De lo que se gastó en su carro Bueno, si la hacemos Vamos a hacer la mejor del mundo Vamos a hacerlo Cuento contigo Martín, yo sé que tú puedes Yo estoy seguro que El mismo entusiasmo que tengo yo Él lo tiene O sea, estamos los dos contagiados Ahora sí en la que me metí ¿Dónde? Quería comentarles yo a todos Esta va a ser la limusina Más grande de toda América O la limusina más grande del mundo ¿Tanto así oiga? Así va a ser Va a ser un antro rodante Algo verdaderamente espectacular Hay que organizarlo Porque si no, no lo vamos a terminar Este tráiler servirá de base Para construir un antro sobre ruedas De 16 metros de largo Y 4 de alto Usaremos más de 100 metros cuadrados De lámina para forrar los exteriores Y en los interiores recrearemos Los ambientes de un centro nocturno Con 20 pantallas planas Bar y un sistema Última generación de DJ Estoy documentándome un poco Sobre todo lo que existe En relación al proyecto Del Dragon Bus Lo que son las discotecas El DJ El ambiente Todo lo que se maneja en general Lo que nosotros queremos hacer aquí Es tomar todas las buenas ideas Para superarlo por mucho Mira, Juan Vamos a trabajar ya aquí en el camión Vamos a cortar el chasis Aquí está marcado ya Y la extensión va a ser de eje a eje De 10 metros Ok Esta marco está bien acerado, güey Acerado No, pues ya viste cómo está Se quemó toda Y ni antes tiene Hay que pedir más No hay de otra Ya que el chasis está demasiado acerado La cegueta Y muy grueso La cegueta se quema Bastante rápido Bueno, exportamos este pedazo Ya se quemó toda la cegueta Vale, tráete el soplete El corte tiene que quedar completamente parejo Para poder cuadrar Con el soplete queda un poquito más mordido Es más difícil cuadrar Lo que quede chueco Lo vamos a alinear con el reylete ¿Empareja? Una emparejada nada más Ahí va, eh Ahí está Ya saltó Ya saltó Una Dos Tres A ver A ver Las extensiones de este chasis son muy grandes Por eso tenemos que dejarlas bien alineadas Para que esto soporte 12 toneladas Cinco cincuenta y siete Ok ¿Qué onda? ¿Cómo vamos? ¿Cuánto? ¿Cuánto hay que entregar ahorita? Tenemos muchísimo trabajo ahorita Tenemos que entregar esta semana Cuatro vehículos Y a eso súmele que Hoy viene un cliente nuevo Que tiene relación con muchos restaurantes Dice que este cliente nuevo Tú le hayas explicado Que estamos bien llenos de trabajo Que lo vamos a A poner en la lista Quedó de venir ahora a explicarnos Para no comprometernos antes de tiempo Sí, pues por eso le estoy diciendo Que le urge mucho Y yo ya le dije Tengo mucho trabajo Pero debes organizarlo Ah, mire Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? General Dorreira Mucho gusto Para servirle Aquí estamos a su orden Justo le estaba comentando Lo de su proyecto Al señor Baca ¿Te gusta sentarse? Sí, gracias Para platicarlo A ver cómo está la cosa Primero, muchas gracias Por atenderme con esta premura Pero realmente Como les comentaba Vía telefónica Sí tenemos nosotros Un proyecto Que es muy importante Para nuestros restaurantes Mi nombre es Gerardo Herrera Yo vengo de la Ciudad de México Del Distrito Federal Y vengo con el señor Martín Baca A ver un proyecto Que tengo para el lanzamiento De una confitería Vamos a poner un local Muy en específico De pura pastelería Y pura confitería En la zona sur De la Ciudad de México Realmente va a ser un local Que lo vamos a ambientar Como las pastelerías europeas De los años 30, 40 Que realmente eran pastelerías De glamour Pero queremos redondearlo Con un vehículo De los años 30 Que sea una carcachita Pero con toda su originalidad El señor Gerardo Herrera Pidió una cita urgente Porque necesita Darle para adelante Un proyecto nuevo Para repartir pasteles De la confitería del DF Anastasia Tenemos nosotros Que tener dentro Lo que es la cabina de carga Un espacio de seco Y en la parte superior Lleva el equipo De refrigeración La refrigeración Y la división Entre el pan fresco Y el pan seco Es el gran reto Para este proyecto Yo le encargaría Las medidas de la charola Las medidas de lo que necesitan Dentro del área de carga Y yo me comprometo Mandarle el diseño Para agilizar Lo más pronto posible Este trabajo Muy bien La construcción Y el finalizado No es complejo Porque usaremos Una camioneta pica Para la construcción ¿Se lo va acá? Yo me retiro Aunque le va bien Pásele Hasta luego Es un proyecto Que lo podemos hacer rápido Nos deja buenas ganancias ¿Cómo poder decir no? ¿Qué onda Godoy? ¿Qué onda Cala? ¿Cómo vas? Pues ahí va Ya repartido Nomás que Si le estaba batallando Pues porque Pues ya es que El tramo está bien largo Y con poquito que varé Se descuadra En este momento Estamos cuadrando Lo que es el chasis Y haciendo las bases Para lo que va a ser La carrocería Del Dragon Bus Hay que nivelarlo Y acuérdate que Hay que abrirlo De aquí de media Centímetro y medio Para que tengas La misma distancia De la que tienes ahí En el chasis de la cabina Y la que tienes acá atrás En el diferencial En este proyecto Pues si se batalla Bastante En cuestión de nivelación Porque es bastante largo La extensión Entonces levantas una esquina Se te descuadra la otra Dale, bájalos al centro Que quede centrado Ahí así Dale Ahí va ¿Qué dices? ¿Cuánto tiene que tener? 87 y medio, ¿no? Sí Si no está bien cuadrado Va a tender a tener Más flexibilidad En la soldadura Y puede quebrarse Y quebrarse Completamente Todo el chasis Y carrocería Y todo va para abajo Todo se echa a perder David Dígame Ocupo un diseño Hay que hacer Haz de cuenta Que una pastelera Pero de los años 30's Debe de llevar Una parte refrigerada Y otra parte seca ¿Hay algún molde? Yo tengo una carrocería O tengo un molde De un Ford 28 Muy bien Perfecto Dale, dale Ahorita se lo hago Y se lo llevo para allá ¿Es un cargo? Bien Dale Los espacios interiores Deben de ser de acuerdo A las dimensiones De los pasteles Y de los panes Que entrega la pastelería Lo complicado aquí Es la refrigeración Y todo esto Tiene que estar Muy bien acabado Durante la comida Me avisan de la llegada De la Picón Nissan 2015 Que vamos a construir Para pastelera Mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Negro Vamos a empezar a trabajar Con esta camioneta A la cabina La vamos a desechar Lo más importante Métela a la línea De trabajo De una vez Transformar esta pick-up Nissan En un carro concepto pastelero De los años 30 Involucra Reemplazar la cabina Recorrer el motor Usar moldes Para fabricar carrocería En fibra de vidrio Instalar el sistema De refrigeración Y finalmente Dividir el interior En dos áreas Fría y seca Esta semana Tenemos que aventajarlo De la estructura Para de ahí Equilibrar Y calcular el peso De la parte trasera Para que la suspensión Quede un poco más ligera Y enseguida Fabricar la carrocería En fibra de vidrio Con los ocho moldes Que tenemos en el tapanco Esta es una Y esta pieza Lo bajamos Lo vamos a ir preparando Tenemos mucho trabajo Y poco tiempo En el negocio De las transformaciones No hay proyecto chico Es el primer domingo Desde que llegó el chasis Que va a ser Para mi dragster El motor está Nomás Arriba del carro Yo quiero afinar Quiero ver La posición del motor La posición del diferencial Para que las cosas Vayan bien Y con toda calma La anterior vez Que intenté romper el récord Se hicieron las cosas Demasiado a prisa Y ahora hay que hacerlo Con toda la calma El mundo Para que queden las cosas bien No quiero fallar esta vez Estoy preocupado Porque el carro camine Como yo sueño que camine Para lograr Un tiempo único De toda la historia En México De que él tiene dos metros A ver, midele Quedó dos diez Dos diez Y al centro Dos veinte Hacer la portería Para la carrocería De algún bus Pues sí Implica Bastante Porque Puede tener flexibilidad Por la La dimensión tan grande Y puede escuadrarse Aún así Ya esté soldada la base Y de los refuerzos Estos De cada portería Tendremos que poner Una en cada En cada travesaño O uno sí Uno no Aquí lo más importante Son los soportes del piso También en la parte de arriba Que le va a poner Este PTR 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 le vamos a meter En la parte de arriba Sí, porque está Está muy grande la caja Y para que no se vaya a torcer ¿Verdad? Tenemos Lo ancho del Dragon Bus Que viene siendo Dos cincuenta Más o menos de ancho Por cuatro metros de alto Nos vamos a llevar Cerca de ocho láminas En el puro piso Y cerca de tres semanas En el puro laminado Pues cuando tenemos Mucha chamba Pues no queda Más que dividirnos En el trabajo Entonces en lo que yo voy Avanzando En la estructura Del Dragon Bus Oscar está aquí adelante Con la chatarra Esa de la pastelera Mira, el motor Lo movimos Muy bien Ahorita estamos trabajando Con lo de las puertas ¿Pero este ya está cerrando? Sí, ya está cerrando Ay, mira Qué bonito Cuádra, amor Ya checaste tú Lo que había pendiente Con el cliente Lo de las puertas Se le ha estado hablando Ya le comenté a Memo Ya le comenté a Isabel Y le están hable y hable y hable Y no lo encuentran Quieren el trabajo rápido Y no dan la información Cómo lo terminamos Así, así está bien difícil El cliente anda desaparecido Nosotros tenemos que tomar Algunas decisiones Para seguir adelante Lo de las puertas traseras Sí Este ¿Cómo va a ser? Vamos a Es que Ese es otro de los detalles Si abrimos más el costado La puerta original A mí me gustaría mostrarle bien Qué es la puerta original De la camioneta Es esta medida No hay modo de seguir Sin estas definiciones Del señor Gerardo Herrera Isabel y Memo Se tienen que encargar de esto Porque yo necesito Checar los detalles Para el debut De mi nuevo dragster Ingeniero Gerardo Buenos días Hemos estado llamándole En varias ocasiones Y no nos hemos podido comunicar Nos urge Que pudiera venir Para checar algunos detalles De la carcachita pastelera Ojalá me pueda regresar la llamada Muchas gracias Llamamos a un cliente Y ¡zas! Aparece otro Don Tony ¿Cómo está? Estoy bien Pues quería echarle la vueltecita A ver que dije De una vez Aprovechar A ver cómo vamos Pues vamos Para que la vea Don Tony Esto no me huele bien Tony se presenta Precisamente Cuando Martín no está No a todo dar Fíjese que sí lo veo Demasiado alto ¿Verdad? Sí se ve muy alto Ah, ok Ahí viene Ahí viene el cirujano mayor Está genial Lo único que sí Yo quería que no se perdiera Lo aerodinámico Entonces yo veo la ventana Un poquito Pues no un poquito Lo veo muy grande ¿Me entiendes? Que pues Es una limosina O sea Y hacer el vidrio más pequeño Y hacer el vidrio más pequeño Pero ahora yo no sé Cómo se pudiera ver O si pudiéramos modificarle Las ventanas son Extremadamente grandes O sea Más que todo Va a parecer un autobús O sea No una limosina No un dragobús Pues realmente sí Vamos a perder aquí La cuestión de la De lo aerodinámico Ahora sí Don Tony Ahora sí nos la puso Un poco más difícil Pero ya está más o menos trazado Déjenme checar Ahorita checamos medidas Y ahorita le trazamos Una línea Yo quería que no se perdiera Lo aerodinámico Entonces yo veo la ventana Un poquito Pues no un poquito La veo muy grande ¿Me entiendes? Yo quisiera que fuese Un poquito más estética Ahora sí don Tony Ahora sí nos la puso Un poco más difícil Tony nos cae de sorpresa En el taller Y empieza a hacer cambios A la altura de la ventana De la cabina Siguiera la misma línea Y como Martín no está Considero prudente Que estén David y Navarro Para que tomen nota De esos detalles Tú me mandaste el diseño Yo lo he visto Pero ya viéndola físicamente Sí se me hace Cómo se llama Que están muy exageradas Las ventanas ¿Cuánto tiene la ventana aquella? 6, 5 Tiene 65 Vamos a bajarlo 11 centímetros La verdad que hoy Me voy un poco preocupado Porque no hablé con Martín Y considero que es bien necesario Hacer los cambios La inversión no puede estar parada Ah, qué caray, Cala Tony está pidiendo muchos cambios Y tenemos que aventajar Para no perder medio día de trabajo Entonces hizo muchos cambios Sí, hizo varios cambios Lo primero fue reducir la ventana 4 o 5 pulgadas Porque el vidrio se le hacía muy grande Memo y Oscar se pusieron de acuerdo Muy bien con Tony Cove, el cliente siempre tiene la razón Esto me da el tiempo necesario Para poner a punto mi drag Para correr A ver, ¿se va a poder probar o no se va a poder probar esto? Voy a correr en un par de semanas en un campeonato de octavo de milla Necesito ya moverlo Hay que probarlo ahorita Urge probarlo Quiero batir los 4.77 segundos Que es un récord nacional Que es mi propia marca Quiero probar yo Una vez volante Acelerador, close y todo La prueba dentro del taller debe ser controlada No puede ser con la potencia al máximo Por eso se necesita ponerle un tope al acelerador Creo que todo está bien De primera Aquí en el taller no podemos darle Ni exigirle demasiado Creo que vamos bien Vamos bien Listo Listo A ver si saben de quién es Sí, señor Martín Acaba de llegar el ingeniero Gerardo He recibido muchas llamadas por parte del taller Me llama la atención que haya tanta insistencia Por lo tanto, me presento para saber qué es lo que se les ofrece Estamos un poquito desesperados por que llegara Y mira, aquí está ya Martín Martín, ¿cómo está? Bien, bien, gracias Una disculpa porque he andado un poco ocupado ¿Vamos a verla? Sí, claro que sí Martín, vamos Mira, son varios detalles, varias dudas que hay ¿Hacemos una puerta aquí en el costado o no hacemos una puerta en el costado? La vez pasada que también platicamos Fuimos muy puntuales en cada una de las cosas que necesitamos Es que ahorita es el mejor momento para afinar todos los detalles Ya los platicamos Ya los platicamos, entonces es otra vez platicar sobre lo mismo Con los clientes muy colmilludos siempre pasa esto Detestan venir al taller para afinar detalles Ya estuvo, ¿no? La charola la van a meter así o la van a meter atravesada Las charolas van a ir de frente Con el reparto con esta camioneta de época es muy importante el acomodo de las charolas Porque vamos a hacer entregas en distintos lugares Entonces los espacios y el uso de las mismas charolas Va a determinar que no se nos dañe el producto Y que lo podamos sacar de una manera fácil ¿Ya has hecho tú este tipo de camionetas que van refrigeradas? No La parte de la refrigeración es algo vital para nosotros Una es la parte seca en donde vamos a llevar pan salado Que no es conveniente, que tenga humedad Y por el otro lado va la cabina refrigerada Que no debe de tener ningún problema de sello Porque si no la temperatura se nos sube y podríamos dañar el producto Hay dudas muy básicas Yo no veo cómo vayas a terminar a tiempo Y yo no puedo darte más Siento a Martín tenso No sé si esté distraído O haya perdido un poco el concepto de lo que tenemos que hacer Tiene muchas dudas Me preocupa demasiado Págalo Enfría lo de volada El trabajo en las flechas del Dragon Bus es un poquito delicado Pero ahorita lo que estoy tratando de hacer en el torno Es checar de que no tenga nada de movimiento entre puntas y tubo Y si hay algún movimiento tratar de quitarlo A ver, prenderlo otra vez Calentando, enfriando Para que nos dé la alineación que nosotros ocupamos Págalo Ahora tengo que hacer que cinco flechas corran a alta velocidad Sin que vayan a ocasionar un accidente o que vayan a dañar cualquier cosa del vehículo La voy a levantar Y me la vas empujando poco a poco ¿Ahí están? No la vayas a soltar, güey No, la suelto me mata Pon ese gato ahí Aquí hay que hacer Y aquí nos faltan otras cuatro Agárrala bien, güey Va, yo primero Lo voy a prender, güey, entonces Dale, güey Préndelo, checa que esté neutral, güey Sí, güey Dale Va Ahí te va ¡Pone velocidad! ¡Ya tiene velocidad! Richard Pero es que si no le metes velocidad no van a girar, güey Ya tiene velocidad, Ronnie No, güey, entonces ya vale un malo Esta madre no gira nada Tenemos un gran problema porque si no podemos hacer que giren las flechas No podemos probar y verificar que trabajen bien Nada gira, güey ¿Cómo que no gira? Ni siquiera se mueven, güey Había que iba a fallar algo en esta p*** cosa, güey Estamos pasando por unos meses muy complicados Tenemos más de 40 proyectos en producción Y los clientes se vuelven cada día más exigentes Decidí contratar un especialista en refrigeración para que nos ayude con el proyecto de las confiterías Anastasia Tengo aproximadamente 25 años en lo que es reparación, instalación de equipos de refrigeración aérea condicionado para el transporte específicamente Necesitamos fijar el evaporador en la parte de arriba Y lo que es la parte del condensador Necesitamos fijarlo Y aparte un orificio que nos permita bajar las mangueras ¿Cuánto tiempo es lo que tú te tardas en instalar esto? Nos vamos a tardar un promedio de dos días No ¿Dos días? ¿No hay manera de hacerlo más pequeño el tiempo? No, la verdad no se puede El trabajo consta de dos partes Fijar evaporador y condensador Que va en la parte de atrás Y en la parte delantera Tenemos que poner el compresor Que es el que nos bombea el gas A todo el sistema Y hace que funcione Estos cables son los sensores que agarran aquí en el diferencial Aquí esto se ve como que está mal puesto Pero ahorita vamos a hacer la prueba ¡Préndelo! ¡Chilo! ¡Métele close velocidad y vele saltando el close poco a poco, güey! ¡Ahí va! ¡Dale! ¡Listo! ¿Ya está? ¡Ya está, güey! ¡No se nos... ¡Cállese, güey! ¡No se nos... Lo normal sería tener 10 días para detallado pero con el retraso de la refrigeración nada más tenemos dos días y medio. Para hacer las tapas de las puertas de la pastelera primero hay que checar los espacios para que queden bien las manijas. Vamos a checar esto a ver cómo queda. Parece que ahí es. Y luego hay que tapizarlas en pie en el mismo color, en beige. ¡Chale! ¡Todo para allá! ¡Chale! ¡Chale! ¡Pasteles! ¡Pasteles de chocolate! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Dale! ¡El asiento, amigo, doblada! Llegó el día de la entrega de la camioneta pastelera. Hay que poner una calcita y la calcita se la ponemos ahí atrás. Si la ponemos acá, la calza, va a quedar ladeado hoy. Pues la ponemos atrás y va a quedar más pareja. Es importante que los racks para las charolas queden fijos y en posición. Don Navarito, ¿cómo vas? Anda. Primero está la camionetita. ¿Cómo está? ¡Felicidades, maestro! Ya ves que la empezamos de ceros y ven nomás. Buenas, Martín. Qué gusto verte. Igualmente, igualmente. Bienvenido, mano. Vengo muy ansioso ya dentro de dos días. Como sabes, ya abrimos nuestra confitería. La última vez que vine, me fui muy preocupado porque Martín tenía muchas dudas. ¿Y cómo vamos ya? ¿Listo? Totalmente terminada. Yo le incito a que tú lo veas y lo cheques con tus propios ojos. Y tú me dices... Nada de sorpresas. Aquí está tu camioneta para repartir pasteles. La única en su clase. Yo pienso que aquí lo más importante es el departamento del área del pan salado. Muy bien. ¿Dejaste tú las charolas bien ajustadas? Desde luego, ha repartido todo el espacio. Y lo más importante, nos asesoramos con las personas especialistas para lograr la temperatura que me habían pedido. De 3 a 5 grados. Muy bien. Lo tenemos checado y comprobado con termómetro. Siéntelo. Sí, está muy bien. Está muy bien. Muy bien. Se ve muy bien, Martín. Yo me había ido muy preocupado porque teníamos muchas dudas la última vez, pero creo que es parte del sueño que yo tenía. Joder, qué bueno. Qué bueno. Encantado. Me das un alivio el hecho que te haya gustado. Martín ha hecho un gran trabajo y eso va a ser sensacional para nuestro negocio. En un momento pensé que este proyecto sería fácil y rápido, pero me equivoqué. Y a la hora de la hora tuvimos que echarle muchas ganas. Fabricamos la carrocería de un Ford 28 sobre el chasis de una Pick-Up Nissan 2015. Dividimos el interior en dos áreas con temperaturas diferentes para los productos. Y ahora sí, aprendimos a instalar un sistema de refrigeración sin alterar el estilo clásico del vehículo. El ingeniero Herrera se marchó contento, lo que me da tranquilidad para enfrentar el reto que tengo este domingo en la pista. Chécame ese desarmador para que limpiemos todo esto de aquí. Vengo a desearle toda la suerte del mundo porque yo sé lo importante que es para ustedes romper este récord. Toda la suerte del mundo. Gracias. Muchas gracias, hermano. Así si eres bienvenido, hermano. Vamos a volver a la pista para intentar romper el récord por segunda vez. Lo que necesito es poderme calmar para poder hacer las cosas bien. Porque es un carro que no conozco, es un carro que nunca he manejado. Y es un carro que tiene cuatro o cinco veces más potencia que el otro. Yo sé lo peligroso que es. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, ponle bujías y quiero probarlo ahorita, así como está La verdad, si el carro no funciona, voy a quedar totalmente desesperado Hemos trabajado demasiado en el carro Todo el equipo ha participado para ver si lo podemos lograr Mira, aquí traemos un martillo y un desarmador Sacamos la tuerca, le damos una limadita Le damos una limadita y ponemos la polea, ¿sí me entiendes? Acabamos de prender el carro para calentarlo, suena bien, se oye bien Esperemos que trabaje como se oye Darian, mira, al rato si puede checar las baterías, me las checas por favor Que estén todas en 12, arriba de 12 Sí Esta prueba para Martín es muy importante Porque él mismo rompió un récord Y él quiere volverlo a romper, su propio récord Me quiero hacer el ánimo, que las cosas estén bien para lograrlo Lo voy a intentar con todas las ganas del mundo A Martín le preocupa un poco de que hay mucha gente y se empieza a poner nervioso Y como el carro apenas lo está conociendo, es por eso que está un poquito presionado Ahí está derecha la llanta, ¿si la ve bien o la gira? Suerte, todo bien No, no, no N nossa, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no Ya que terminé, yo sentí que este carro sí camina, sí lo domino, lo pagué, lo controlé, saqué paracaídas, lo paré y dije, sí se puede, sí se puede con este carro. ¿Cómo ve? Ahora sí encontró entonces el que buscaba. ¿Este? ¿Ahora sí? Al final de la pista, cuando me dijo que era el carro indicado, la verdad a mí me dio mucha alegría. La temperatura era 85. Don Martín. ¿Qué pasó, Pipo? ¿Cómo está el carro? ¿Todo bien? Parece que todo bien, Pipo. ¿Todo bien? Sí, ¿cómo ves? Ah, le tengo una noticia. A ver. Corrió 3.50. ¿3.50? Quiero felicitar. Paca vino a romper el récord en esta pista tirando 3.50 en 200 metros. ¡3.50! Yo creo que va a ser muy difícil romper el récord de Martín Baca. Cierro. ¡Pájate! Pájate, 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 Pájate. Pájate, 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 Pájate. Pájate, Pájate. ¡Pájate, Pájate! ¡Pájate, Pájate! Yo la verdad, decía bajar el 4 segundos. Para mí hubiera sido lo máximo. Pero cuando me dijo que eran 3.50, ¡híjole, estoy inmensamente feliz, la verdad! ¡Ja, Japo! ¿Qué pasó? ¿Te molaba? ¡Vamos! ¡Haciendo dos huellas ahora! ¡Vamos, pues! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ale, mira, Frank! ¡Ale, va a verle limpiando, wey! ¡Pasvito! ¡Panco! ¡Frank! ¡Ahí está va! ¡Ay, $ ... . ¿Qué va, Navarro? ¿Cómo lo ves? Tengo bien perro, oiga. Sí, como para no creerse. ¿Qué pasó, oiga? ¿Cómo lo ves? Se ve de poca madre. Tenemos un buen equipo de trabajo, oiga. ¿Qué pasó, coparito? ¿Cómo estamos, hombre? ¿Qué voy a salvarte? Traje a mi esposa, que tú sabes que es la coordinadora de todo. ¿Cómo está, don Martín? Mucho gusto. Vengo con mi esposa Bárbara, que me acompaña, porque somos socios en el negocio, entonces también es muy importante la opinión de ella. Por fin, ya se nos llegó el día. No puede ser. ¡Qué cosa más grande! No puede ser. No, no. Cuando veo el Dragon Bus por primera vez, siento que se me cumplió el sueño. Lo agresivo que se ve. 19 metros de largo. Sinceramente, al ver el Dragon Bus, me quedo anonadada. ¡Qué maravilla! No quiero pisar en... Con toda confianza, es suyo. ¡Qué belleza! ¡Disfútenlo, por favor! Me veo aquí ya bailando, disfrutando. Aquí vamos a hacer la mejor fiesta del mundo. La barra, los asientos, las mesitas. No, no, no. Veinte pantallas de televisión. En los interiores quedé fascinado. Es un antro de primer nivel. Para aquí, si tú quieres lucirte, quieres mostrar, aquí estás. ¡Hola! ¡Hola! No, no, no. Es espectacular. A ver si les gusta lucirse. ¡Qué bueno que les gusta! Los veo muy entusiasmados. Semiarse que definitivamente te excediste. O sea, la verdad. Yo les haría una pregunta. ¿Qué es lo que hace un dragón? ¡Un dragón hace fuego! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Fuego! ¡No, Martín! ¡Bravo, bravo! No creo en tanta belleza. Muchísimas gracias, Martín. No, al contrario, al contrario. Gracias a ti, que confiaste en que podíamos hacer la limusina más grande del mundo y la más espectacular. El Dragon Boost es exageradamente el antro sobre ruedas más espectacular de México. En su interior tiene una capacidad para 50 personas y está equipado con 20 pantallas HD, un sistema de sonido ultramoderno. Más de 60 trabajadores participaron en la construcción que tardó tres meses. Estoy muy agradecido con todos ellos. Lo que más me gusta del Dragon Boost es que se ve como una limusina. La más grande de México, la más espectacular. Creo que el Dragon Boost es la inversión más fuerte que he hecho, pero estoy seguro que va a ser un gran éxito comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!